Seguimos compartiendo distintas actividades que se concretan en el Centro de Jubilados y Pensionados de la provincia de Corrientes. Estamos de celebración, de acontecimiento, de noche de fiesta, noche de gala, noche para mostrar todo lo producido durante el trabajo de todo el año. Marcado en los 80 años de vida institucional del centro. Exactamente, o sea, se da una conjunción de aniversario, digamos, 16 años de ECO, 80 años de la institución. Y bueno, entonces, qué mejor que, digamos, celebrarlo cantando, bailando y, bueno, pasándola bien, digamos. Como es costumbre de ustedes, además. Exactamente, sí. Felizmente, somos un grupo, digamos, que, bueno, amamos estas cosas. Sabemos reunirnos, sabemos integrarnos, sabemos, bueno, hacer de nuestra vida una excelente calidad. Un descubrimiento de placas muy especial, Elba. Sí, de muchas, de muchas cosas para el corazón y para, dije cuando me recibí en el Hogar Escuela, que es una caricia para nuestros corazones. Realmente son 16 años que hemos trabajado y que hemos tratado de que todos los cuadros artísticos sean, estén bien definidos, bien presentados. Y bueno, esto es una demostración de lo que puede hacer el adulto mayor. Estamos felices, felices. Y damos gracias a todas las autoridades del centro de jubilados, principalmente a la señora presidenta, que nos honró con esta distinción. ¿Qué balance se puede hacer de este año? Para nosotros, re positivo. Nosotros somos un grupo que vamos para adelante, que tenemos ambiciones, que tenemos creatividad y que tenemos ganas de vivir el hoy con alegría. Es un camino muy difícil de andar, ¿no es cierto? Porque tenemos de todo. A veces tenemos risa, a veces nos reímos, a veces lloramos, a veces estamos ahí viviendo cuando se nos van principalmente alguna amiga del grupo, ¿no es cierto? Pero bueno, es la vida y tenemos que seguir bien. ¿Va a seguir disfrutando de esta noche? Soy feliz y aprovecho este medio, Roxana, para darle mil gracias a mis compañeros de grupo. Ellos que me entienden y que a veces mis exigencias, a lo mejor no es bien tomado, pero que llegado el momento, el fruto es sabroso y es lindo. Como el que acabas de ver vos en este momento, como estás viendo en este momento.